La misión de observación electoral de la Unión Europea lleva una presencia en el país desde el 26 de diciembre y vamos a estar presentes para todo el proceso electoral, es decir, hasta el fin del proceso, que sea una vuelta o dos vueltas. El día de hoy estamos desplegando nuestros observadores de corto plazo que van a fortalecer nuestros números en todo el país. Tenemos una presencia en los 14 departamentos y, como dije, estaremos presentes hasta el final del proceso. Según cifras, asciende a 100 observadores los que la Unión Europea ha desplazado hasta el momento en el país. Bueno, entre los que estamos acá en la capital como un equipo central, tenemos observadores de largo plazo, que son 28. Hoy estamos desplegando otros 28 observadores de corto plazo y para el día electoral, para este domingo, vamos a ser más de 80 observadores. Tenemos la participación de algunos diplomáticos europeos acreditados en el país que van a observar con nosotros el 3 de febrero. Ahora salimos al terreno para observar en todo el país. Somos muchos observadores de corto y de largo plazo. Todos los de largo plazo ya están en el país desde el inicio de enero. Dejaron claro que no darán mayores detalles para no ver paralizado el proceso electoral. Tenemos una observación de largo plazo, es decir, que observamos todas las etapas del proceso y tenemos un elemento importante de la metodología, es de no interferir en el proceso. Así que si compartimos nuestros hallazgos en este momento, puede ser tomado como una interferencia en el proceso. Lo que sí hacemos es dos días después del día electoral, hacemos una declaración preliminar en la cual compartimos algunos de los hallazgos que hemos identificado. La comisión permanecerá en El Salvador hasta la finalización del proceso para analizar también eventuales recursos, quejas y apelaciones posteriores al 3 de febrero. Su compromiso es apoyar a elecciones creíbles, transparentes e inclusivas. La Unión Europea, a invitación de las autoridades salvadoreñas, ha observado anteriormente los comicios presidenciales del 2019 y las elecciones legislativas y municipales del 2018. Aproximadamente dos meses después de las elecciones, se presentará un informe final que, además de un análisis detallado del proceso, incluirá recomendaciones sobre posibles reformas en futuras elecciones en el país. Con imágenes de Francisco Granados, informó para ITV Noticias, Claudia Martínez.